Y lo devuelve para Di María, se arma Argentina desde el fondo, la van tirando larga Viene el Pipita y va a llegar atrás por aquí Messi El Pipita pisa el área, el Pipita y el segundo, el Pipita ¡Gol! ¡Argentino! Apareció el pase largo otra vez por la derecha Largó, se generó el espacio, pisó el área Y como todo un 9 Sacó el latigazo al otro palo arriba Imposible para la llegada de Miguel Pinto Señores, otro que frota la lámpara y hace lo que le da la gana El Pipita Higuaín Argentina de visita lo gana 2 por 0 Flavio Maestri aquí En el CMD Y otro detalle interesante, antes del gol del Higuaín Buen pase Di María, pero como le ganan nuevamente las espaldas A los centrales chilenos Ya le había ganado Messi Y ahora se lo gana Higuaín, ¿no? Como le ganan las espaldas con un solo movimiento Otra sociedad que funciona en el Real Madrid Exactamente, rompiendo líneas Y como define Higuaín, ¿no? No pateó fuerte, si tú ves la coloca La coloca con la pierna izquierda Al poste de al lado